¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¡Eso es un copino! ¡Ay, me quedaste, papá! ¡Y si me llevamos a sacar la comida! Y decíamos que no tenía amigos, papá ¡Hijos de madres hasta le pusieron! ¡Lo hicieron como una carne de hamburguesa, papá! ¿También rica? ¡Bien aplastada, papá! ¡Adiós, papi, papi, ángel! Vamos a invitar nuevamente la comida de las mujeres vamos a tener por ahí con el lanzamiento de rabo a todas las damas de honor nuevamente nos hacemos de invitaciones que nos acompañen en el centro de la pista ¡Bien recibidas! Nos vamos a ver con la que ya están listas, ¡sale! ¡Mujeres! ¡Tienen que bailar bonitas! ¡Tienen que mover las pederas de esta manera! ¡Dice! ¡Así! ¡Sexy! 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 ¡Bien listas! ¡Bien listas! ¡Bien listas! ¡Bien listas! ¡T Williams A las dos ¡Bien! ¡Bien listas! ¡Bien! No voy a... полtear a ver qué le haremos más necesitadilla que diga se me voy a estar ll Budol le voy a hacer un parillo y a la gente detrás y dice a la una a las dos y a las tres no, no no la agarraron de aire señala no, que diga por ahí si hay una tienda, una panadería presten el cercanaste porque no agarran mi fial ándale vuestro pal vamos otra vez y dice como Harry nuevamente mujeres nuevamente la tercera es la vecina a la puerta de tres listas, tiene que ser en el grano porque se se caen esos novales para una a las dos y eso por ahí alguien trae con la loca mujeres tened cuenta que es una cabrera o un chicle cuando menos más tarde esta es la buena esta es la buena esta es la vuelta de tres dice así con la mano arriba a la una con la mano arriba no la baja no la baja no la baja porque se la baja es porque no se dañó y lo vuelve a la coda levanta se cajita una, dos a las dos y tres y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Les enviamos esto. Con mucho cariño. Dice. De los temitas que traemos en el repertorio para ustedes, compadre. Especialmente ese día, se los enviamos a ustedes. Sale mi raza. Seguimos avanzando con los temitas para bailar, para disfrutar, compadre. Pero avanzamos con esto bonito que dice así. Sale. Saludando ya a los novios, compadre. ¿Dónde andan los novios? El aplauso para los novios que se escuchen, por favor. Un aplausito bonito para ellos Hoy en día sería tan especial para ellos Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Carramatón es el milote Hoy se casó el huinclacochié Con uno la caja famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado Cuando llegó el tecolote Ya estaban en el estrado Cuando llegó el tecolote Carramatón es el malparro Un tronadomero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quita el sombrero Que hasta se quita el sombrero Y le dijo su compañero Hoy se casó el huinclacochié Con uno la caja famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba La boda la celebraba Allá por la rumorosa Allá por la rumorosa Allá por la rumorosa La boda la celebraba La boda la celebraba La boda la celebraba La boda la celebraba Música Música Ya no puedo cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Música 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 un poquito de todo, no lo traemos todo, compadre, pero traemos un poquito de todo, compañero Gary. Mi raza, por aquí tenemos a los festejados de la noche, a los novios, a los cuales les pedimos, por favor, un fuerte aplauso para ellos, por favor, el motivo por el que estamos esta noche, que se escuchen fuertes los aplausos. Ellos están de aquí para brindarles unas palabras a todos ustedes, compadre, Miguel, Nancy, adelante, compadres. Antes que nada, buenas noches a todos. Espero y se la estén pasando bien machín todos y se estén divirtiendo. No les voy a quitar mucho tiempo, simplemente quiero que sepan que estamos muy agradecidos con todas las personas que nos ayudaron. Ya saben que aquí tienen un amigo para lo que se ocupe. Saludos para todos los amigos, en especial los que no pudieron venir, porque por los que están aquí está toda madre que estén aquí. Gracias por acompañarnos y síganse la pasando bien machín. Gracias a todos de antemano. Aquí tienen un amigo y estamos para lo que se necesite. Muchas gracias, padrinos, papás y toda la raza, toda la gente, toda la familia también, en especial. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron y hicieron de este día muy especial para todos y muchas gracias a todos nuestros padrinos, familiares, hermanos y a todos que hicieron lo posible por acompañarnos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Sale, compadre, por ahí están las palabras, por ahí de agradecimiento por parte de los novios. Nuevamente por ahí, señora Nicapia, que gracias a todos ustedes esto se ha hecho posible y esperamos por ahí que se la estén pasando bonitos. ¡Sale! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video